Es el mismo chaca Es el mismo chaca Es la loca, es la loca Es la loca, es la loca Es la loca, es la loca Tú sabes mamita cuida donde coge la loca Es apretado, es apretado Es apretado, es apretado Es apretado, es apretado Tú sabes chiquita que mi dos cuarenta y dos cancha Es apretado, es apretado Tú sabes chiquita, bien obligado Tu amigo, estoy muy acelerado Mami, contigo soñeco, es criado Dale mami, tú te apretas Dale mami, tú me teta Dale mami, tú estás lenta Dale pues mamita que lo que te gusta es tu tipo Dale mami, apretado Dale mami, obligado Dale mami, bien pasado Como así contigo mami, vengo pues linda Ella, ella, con los motel María Leonela Pa' ser esa fiela Con la tía chela Comprar esa fiela Mami, no seas lela Que aquí tú me sielas Ella loca, ella loca Ella loca, ella loca Ella loca, ella loca Ella loca, ella loca Tú sabes mamita cuida donde coge la loca Ella apretado, ella apretado Ella apretado, ella apretado Ella apretado, ella apretado Tú sabes chiquita que mi dos cuarenta Ella apretado, pa'l pici Tú me agarras El chorizo Mami, pues yo me encarnizo Y de aquí yo aterrizo por el calle Tú sabes lo prendo, no Comienza la actuación Tú bailas, Eva fue con mi canción Dale nena, movimiento sexy Movimiento brusco Tú sabes que aquí me luzco Tú sabes que aquí me luzco por el calle Tú si sabes lo prendo, no Comienza la actuación Tú bailas, Eva fue con mi canción Para mi hiela, hiela Como modelo María leonela Pa' ser esa fiela Con la tía chela Comprar esa fiela Mami, no seas lela Que tú me sigues la Ella loca 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 Tú sabes mami, está cuidad Te coge la loca Ella apretada Ella apretada Ella apretada Ella apretada Ella apretada Ella apretada Tú sabes chiquita que mi dos cuarenta Yo gacha GG, oye, un poco de danza, tú sabes, aquí montándola junto al productor, el maco de Isabel Hedda, tú sabes, Ronnie J, el cirujano del sonido, este es mi mochaca, oye, tú sabes, what the night, el regreso, oye, el alocao, coge lo que por ahí viene, GG, sí, 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 este es mi mochaca, yo, este es mi mochaca.